cada detalle. Bien, amigos y amigas, y la verdad que hace mucho lo queríamos invitar, se toma sus tiempos, va bien, hace cosas, está haciendo mil proyectos, como siempre, pero no les podría decir bien por qué, creo que porque vi extractos de notas hablando de distintas cosas, y entonces me gusta cómo piensa, y dijimos, invitémoslo y vamos viendo qué sale. Él es de profesiones dramaturgo, escritor, dramaturgo, guionista, da talleres, dramaturgo está bien, porque su vida es un drama, hoy también porque sabe pensar. Qué ves, dramaturga, a su manera. Vos sos dramaturga. Más drama que turga. Bueno, y es el señor Mauricio Cartún, ¿cómo le va, Mauricio? Muy bien. Este aplauso, este aplauso. Bienvenido. Muchas gracias, gracias por invitarme, siempre cómodo, ¿eh? Hay que estar cómodo, ¿no? No, digo, siempre cómodo aquí. Ah, sí, pero hay que estar cómodo también, porque el otro día hablaba, ¿a quién escuchaba? No, pará, 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 venimos haciendo prensa hace 20 años y hay que salir del lugar de comodidad, si ahora hay que estar cómodo, avísame, porque yo me he estado en el tracción. Digo, me decís que hay que estar cómodo y yo feliz. Es verdad, es verdad, es un buen tema, es el balance entre hay que salir de tu zona de confort o hay que estar cómodo también, para qué vas a ir a buscar, depende para qué. Bueno, a ver, esto es un encuentro, si en un encuentro no estás cómodo, andate. Hay algo, hay una especie de convención, de hecho vos fijate, nosotros venimos sistemáticamente desde hace siglos perdiendo el fenómeno de la fiesta, de lo más jodón y transformándola en evento, reunión, encuentro. Hoy es el reemplazo de la fiesta el encuentro. Uno va al encuentro a fluir, uno va a pasarla bien. Venir a un lugar como este y estar incómodo, por ejemplo, y va a estar dudando, estar con la sensación, ¿qué es lo que no tengo que decir acá? Le digo acá, no vengas. No vengas. No vengas, no vengas. Digo por eso, aclaro lo de la comodidad porque me siento y hace un rato hablábamos de llegar a una casa y estar cómodo, yo llego acá y estoy cómodo. Bien, eso es importante. Cuando hablamos de un poco, claro, con alguien como vos uno puede encarar la charla por distintos lugares, pero cuando digo la forma de pensar es, hay gente que por ahí tiene capacidades sobre distintos temas, expresarse de una manera que uno dice ah, mira vos, está bueno como lo dice y un poco después pensando en tu profesión, hacer un guión, vos tenés que pensar cuál es la historia y cómo cada uno va hablando todos los personajes. Es muy difícil ser guionista. Hay algo que se estudia, vos das muchos seminarios de eso y hay algo innato porque yo tengo que entender cuál es toda la historia y cómo hablas cada uno de los personajes y eso debe generar, pensaba yo, una tremenda empatía porque aunque un personaje sea odioso, yo me tengo que poner en el lugar de él para ver cómo piensas, para que sea creíble. Entonces te da a vos una tremenda empatía en entender distintas formas de pensar de todo el mundo. Sí, sí, pero la verdad, más allá de que es algo que se desarrolla con el oficio, bueno, naturalmente, años haciendo algo lo aprendes, pero también tiene que ver con un funcionamiento natural del cerebro. Durante mucho tiempo los conceptos de inteligencia estaban en lo lógico-matemático. Se supone que un tipo inteligente o un pensamiento era lógico-matemático, pensamiento paradigmático. Ya desde hace más de medio siglo se empezó a descubrir que hay otra forma de funcionamiento del cerebro que vienen desde hace siglos y que de alguna manera son extremadamente importantes para pensarnos y es, por ejemplo, el pensamiento narrativo. Algunas personas tenemos pensamiento narrativo. ¿Cómo es el narrativo? El pensamiento narrativo es entendernos a través de historia. Viste ese tipo que cuando te tiene que contar algo empieza a contar una anécdota y bueno, listo, ya sé de qué tipo de pensamiento tenés. No te podés expresar si no es a través de historias, de narraciones, de relatos, de anécdotas que contienen a ese saber. En las grandes ligas diríamos de ahí viene la Biblia. El pensamiento narrativo es una forma, la tenés. ¿Es la capacidad como de estructurar tu realidad en forma de un relato, sería? Sí, no solamente la tuya, sino de pensar al mundo en términos de relato y no de cifras, digo, y no de una lógica cerrada. Yo no puedo hablar de algo sin ir al relato. Mi cabeza funciona así. Tengo una lógica matemática horrorosa, dependo siempre de una calculadora 6 como del 89, que es la que me salva las papas a la hora de hacer los números de mi operativo. Yo tengo la Casio Solar 82. Solar, que era como, imagínate, no hay pila, es solar. Es una tirita de poronga, pero en ese momento era el 82. Era lo nuevo. Y anda perfecto, eso es lo peor. Anda bárbaro. Porque en mis tiempos las cosas se hacían para durar. Se hacían para durar. Yo cada tanto digo, la tengo que tirar y sin embargo todavía, cada vez encuentro menos. Yo vivo en Villacrespo. Había cuatro locales que cambiaban esas pilitas. Ahora queda uno y hay que golpear porque te atiende desde adentro. Claro, pero mientras se consiga la pilita, sí. Ahora son un híbrido con otro tipo de locales. O sea, está esa parte, pero también venden folletos, no sé, como que compras cosas para librería. Sí, sí. Bueno, todo se está reconvirtiendo. Viste los kioscos de diario cómo se están reconvirtiendo. Ayer vi la foto de uno que se hizo cafecito y es librería y cafecito. Un kiosco de diario. Un kiosco de diario. Otro. Me interesa con tu inteligencia narrativa y siendo de Villacrespo, que es un barrio que era barrio recontraremil barrio y hoy está como en este proceso medio amorfo que llaman gentrificación. Digo, ¿cómo narrás la historia del barrio vos? O sea, ¿cómo como vecino? Digo, ¿cómo acomodás la historia de un barrio que se deforma? A mí una de las cosas que me apasiona justamente es mirar lo edilicio como relato, porque lo edilicio en realidad contiene a la historia del contexto. Cuando yo me mudé allí, hace treinta y pico de años, mis hijos pequeños, todo el barrio estaba intentando reconvertir los locales que habían dejado las empresas, las pequeñas empresas, las pymes, que hacían ropa, porque era toda la zona de Escalabrín y Ortiz. Antes Canning, claro. Canning 210. Claro. Entonces estaba lleno de talleres de costura. Los locales esos eran locales que cumplían cierta función y al principio empezaron a quedar vacíos. Cuando empezaban a quedar vacíos, la gente alquilaba por dos años y venían los negocios de dos años, donde la clase media argentina ponía su sueño y a veces la indemnización que había conseguido en un despido. Ir viendo, por ejemplo, cómo fueron cambiando las costumbres. Al principio había locales que vendían artículos de limpieza por mayor, por ejemplo, que fue el auge. Después vinieron los locales que tenían internet, los locutorios. Después. Los chinos. Los chinos. Y todo fue cambiando. Todo fue cambiando. Cuando yo miro, miro el barrio, por ejemplo, lo que veo son las angustias de la clase media. Yo lo que veo siempre es un local que cuando se abre, se llena de plantas que te regala tu cuñada el día de la inauguración. Las mantenés, como podés decir, las sacás a la calle para regarlas durante dos años hasta que se te termina el contrato. Te tenés que ir, la planta queda adentro cadáver. Mirás adentro de pronto por una vidriera, ves una planta cadáver y ahí murió la clase media. Mi barrio, digo, Villa Crespo, es un cementerio de clase media. Digo, todos los sueños. No hay más judíos, no hay más rusos ahí. Quedan todas, por ejemplo, yo vivo en una edificio donde todavía hay prevalecen los apellidos Isky. El otro día lo declararon, declararon la peluquería del crack de Julito Pan de interés cultural. Fue una ceremonia, fue gente de la legislatura, le pusieron una placa, todo. Lo hicieron ahí en la peluquería y estaba lleno de gente y todos los rusos que van a cortarse el pelo con Julio estaban. Así que quedan. Estamos hablando con Mauricio Cartún y me gusta, le pedí a mi amiga Nati, le pedí asesoramiento. Digo, ¿por dónde lo encaro? Y me mandó ahora algo que me gustó mucho. Me dice, pregúntale de Salo el libro que sacó y me dijo, está muy bueno, porque me pone un extracto que me gustó mucho para que te lo voy a leer, porque ahí te vas a dar cuenta por dónde encarar, que es muy bueno. Dice, donde ya intentaste y no te dieron bola, intentarlo es una pérdida de tiempo. Donde ya estuviste y te fuiste, tampoco es una opción. Lo que hay que hacer es circular por lugares nuevos. Supongo que es una historia de amor, pero podría ser una historia de cualquier cosa, de no volver al lugar donde te hizo feliz. Y me gusta mucho ese tema para arrancar. Bueno, de hecho, ella te mandó el eje, porque todo el libro circula alrededor de eso, de la energía de un viudo. Salo solo, ahí está. El patrullero del amor. Salo solo, el patrullero del amor. Es la de buenas fotos. La energía de un viudo sesentón judío que entra en depresión y que empieza a consumir río como maní, que está en un estado lamentable, ese estado en el que ya no cambias la ropa de cama, no haces la cama, no salís porque conseguís que te traigan. Y de pronto, en cambio del psiquiatra de la Mutual que le daba la receta, da con un joven psicoanalista que lo insta a esto. Circule, Salo, circule. Y ahí Salo se convierte en el patrullero del amor. Sale a buscar sexo. Son 15 aventuras de Salo buscando sexo a los 65. Viudo. No siempre lo consigue. No es una novela exitista. Pero es lindo eso. A mí me gustó mucho, hay muchos momentos que hay que circular a veces. Cuando uno está estancado, puede ser en el amor, o puede ser en el laburo, o puede ser en la vida que no encontrás sentido. Me gusta el decir, circule. Hay que empezar a caminar a ver qué sale, o viajar, caminar, moverse, porque solo en tu casa nada va a cambiar. Eso es seguro. Mirá, leí el otro día un artículo interesante, perturbador. Decía que lo contrario de la depresión es la expansión, que a veces perdemos de vista el valor de las palabras. Y que en realidad, el que está deprimido lo que necesita es expandirse. Y que expandirse es ir a otro. Sartre tenía una frase muy linda que decía, es solo frente a otro donde el yo aparece y se manifiesta. Yo, solo caminando por la calle para acá, soy yo metido con mi rollo, mi rulo. Llego acá y yo soy ese. Digo, soy porque puedo expandirme. La teoría, de alguna manera, la hipótesis que tiene la novela es esa. Alguien busca expandirse en busca de salir de la depresión. Y se da cuenta que en realidad, lo único que nos saca realmente de la depresión es el erotismo. Entendiendo que no solo el erotismo pasa por el sexo, también hay erotismo de amigos, también hay erotismo en el deporte. Que en realidad lo que necesita es ese entusiasmo. Y ahí sale a circular. Pero circular significa moverse, interactuar con el mundo, ¿o no? Todo esto nació de una frase que me contó un amigo deprimido en su primera separación y su terapeuta. Ah, veo que hiciste 15 capítulos sobre lo que te contó. Che, fui a tomar como un café con un amigo de una niña de infancia, con Mauricio. Y de golpe ves, en flow, sin 15 capítulos sobre lo que vos le contaste. Ya nadie te va a contar nada. Es lo que hacemos nosotros, boludo. Te tomas un café con cualquiera de nosotros. Lo nuestro es un rato de radio. Pero este coge de puta que haces 15 capítulos. Por supuesto, lo tenés que comer. A ver, hay que pasar a valores. Eso es lo que se llama inteligencia narrativa. Te cuentan algo y vos lo transformás en mito. Y le sirve a otro. En realidad, ahí el terapeuta lo que le dijo, se cansó de verlo llorar. Yo tenía tres sesiones semanales. Y un día, dice, me estaba yendo y ya estaba por subir al ascensor y me hizo una seña así. Y me dijo, Eduardo, ¿le puedo decir una cosa? Sí, claro. Eduardo, recorriendo los lugares que usted ya recorrió, con todas las que tenía que pasar, ya pasó. Y con las que no pasó, no va a pasar nunca. Circule, Eduardo. Excelente. Es muy bueno. Está muy bien. Es muy bueno. Con esa energía. Porque es verdad que hay momentos donde vas al mismo recorrido. Viste cuando, era como lo, ibas a bailar cuando eras chico. Ibas a bailar y hay momentos donde ya te cruzaste. Si no hablaste, no te habló, no le hablaste, seguís mirando, nos volvamos a ver las mismas caras. Estamos los mismos. Son las cinco de la mañana. No sé, a veces mandas a la gente justo en un día que ese día pasa algo distinto. Bueno, sí, pero estás acotado, qué sé yo. Es como el fenómeno de las barras de adolescencia. Bueno, ¿cuántas chances eróticas te das? Te das seis. Si pasaste las seis o pasaste tres, las otras tres no te dan bola, ya está. Es el momento de buscar. Me gusta esta idea de circular porque siento que todos tenemos la idea de que circulamos, o que nos movemos, pero muchísimas veces te moves en un espacio conocido, como decía él, en un espacio ya recorriste, o entre ahí más gente siempre. Cuando circular es salir de ahí, es moverse, es salir de la comodidad. Bueno, ahí sí, es salir de la comodidad. Es salir de la red conceptual. Nosotros tenemos una red conceptual que funciona en la cabeza y que nosotros reproducimos alrededor nuestro por comodidad. Digo, mi cabeza funciona con horarios, creencias, ideologías, represiones, expansiones, valores. Bueno, uno trata de rodearse de aquello que de alguna manera acompañe la propia red conceptual. Cuando lo de afuera no acomoda con tu red conceptual, hay dos posibilidades. O cambiás el afuera o cambias la red, la adaptás a lo que tenés alrededor. Es muy difícil porque eso es lo que tiene que ver cuando emigrás, por ejemplo. Claro. Entonces, sí, efectivamente, tiene que ver con romper la red conceptual. Si rompes la de afuera y te adaptás a una nueva, tu red interna también empieza. Si vos decís, no, yo, qué sé yo, vengo repitiendo parejas que me cagan la vida y siempre me enamoro de aquellas personas que... Bueno, es un clásico. Es un clásico. ¿Cómo lo rompes? Bueno, por ejemplo, aceptando la hipótesis de que un modelo que no te deja cómodo, salís del área de comodidad, te podría obligar a pensar diferente y adaptarte no a encontrar a alguien que te ponga cómodo en el estado que estás, sino vos acomodarte al nuevo estado. Pero efectivamente es muy difícil, tremendamente difícil. De eso vive, entre otras cosas, el psicoanálisis. Estamos hablando con Mauricio Cartún, que no es el reemplazante de Rolón, ni es psicoanalista, sino que es guionista, dramaturgo, pero que te puede aportar otro punto de vista que me gusta. Yo, desde el punto de vista de un dramaturgo, ¿cómo es un buen momento siguiendo esa tónica de reinventarse? ¿Viste cuando decís estoy cansado de mí y de esta situación? No solo, uno puede decir, lo amoroso, sino el trabajo, todos mis pensamientos son los mismos y necesito resetear y ir a buscar otras cosas. ¿Cómo me puedo reinventar? Por ejemplo, porque yo creo que si voy a escuchar, vuelvo a escuchar los mismos discos, vuelvo a escuchar las mismas películas, veo las mismas... Como que también hay que animarse a ir viendo cosas nuevas, otros estímulos, ¿o no? Bueno, en principio, a veces es azaroso, aunque parezca raro, digo, Salo Solo es mi primera novela. La escribí durante pandemia y la escribí durante pandemia porque yo estaba en un pueblito costero durante un año y pico, con el vecino más cercano a 150 metros, sin la hipótesis de poder escribir teatro, que es lo que hace cómodamente mi cabeza, porque ¿para qué iba a escribir teatro si no se podía ensayar? y de pronto empezar a pensar, pero yo no voy a escribir una novela, pero de pronto adaptarte a una hipótesis rara y es, che, en redes sociales la gente está tan al pedo que lee, fíjate qué cosa rara, la gente empezó a leer. Entonces, ¿qué hace alguien que escribe? Empieza a publicar. En mi caso, yo lo que hice es, publiqué capítulo por capítulo, como posteo de Facebook. Lo más viejo que existe. No, pero efectivo también, ¿no? Te da ganas de esperar el próximo capítulo. Bueno, cuando llegué al tercero, me empezaron a decir, ¿dónde está el primero? Y entonces hice una cosa más vieja que Facebook. Un blog. Un blog. Un blog. Es que mientras me lo decías, digo, esto es un blog. Me gusta que vayas todo para atrás y terminás como entregando un manuscrito a máquina. A máquina, sí. Castando en la plaza con una cítara. Bueno, ahí estás cambiando. Yo de pronto cambié la cabeza. Empezar a escribir narrativa es cambiar la cabeza, es empezar a funcionar de una manera muy distinta. Yo en general escribo escuchando. Hay algo donde vos hablabas al principio. Nosotros escuchamos voces. Yo acá tuve que escuchar voces, pero también tuve que narrar. Entonces, ¿a quién narra? ¿A quién escucho cuando narra? Después dije, vamos a hacerlo fácil. Escuchalo a cartoon. El narrador de Salos Solo, cualquiera que me conozca, verá, che, ese. So vos, claro. Es difícil ese cambio. A veces, insisto, y a veces es azaroso, pero muchas veces tiene que ver, como en el caso de este personaje, con la decisión de, a ese lugar donde yo no voy, ahora puedo ir. Siempre se dice que en cualquier comunidad judía hay dos sinagogas. Una para ir y una para decir, esa no te la piso ni loco. Me gusta. Bueno, Mauricio, a veces, andás a tomar la decisión y andás a ver qué es lo que pasa en esa que no pisabas ni loco. Claro, está bien. ¿Lo haces eso en la vida real? ¿Lo haces eso en la vida real, la de ir a pisar la otra sinagoga? En ese sentido metafórico. Él es algo, no es ningún amigo, es él. Yo hago cosas tan extravagantes que a veces la gente dice, buscate un trabajo en esto. Yo, por ejemplo, una cosa que hago muy habitualmente, un par de veces por mes, por lo menos, es me tomo el subte y me bajo en alguna estación donde no haya estado nunca. Yo camino mucho, camino por lo menos una hora y media todos los días, también por la misma razón. Pero me bajo en una estación donde no haya estado nunca y me vengo caminando a mi casa, calculando una caminata una hora y media y mi cabeza empieza a funcionar en modo creativo. Yo vivo, la dejé ahí si no podía mostrarles el testimonio. Yo vivo con una libretita sucia, sucia de tanto sacarla en las veredas y escribir y mi cabeza funciona caminando. En principio, yo tengo la hipótesis del compás. Yo creo que acompasarnos es algo que hacemos desde hace siglos y que lo perdemos por... Sí, pero fíjate vos que yo me acuerdo que acá cuando hablábamos mucho de neurociencias, creo que fue Stanislav Bajkrad, que había contado desde la neurociencia que si vos, tu cerebro va siempre al mismo lugar y está muy cómodo y le cuesta salir. Entonces, andá tu laburo por otros lugares, salí de la rutina, ponete otras cosas, cambia todo eso distinto que es lo que está diciendo, incomodalo y van a empezar a venir ideas nuevas. Si no, vas como siempre a la misma cabecita, al mismo lugar de pensamiento, al mismo... Y tiene que ver con lo que vos estás diciendo, que es lo que haces. Te quedás atrapado, pero como nosotros vivimos de ir ficcionalmente a nuevos lugares, no tenemos más remedio que proponerle a la cabeza algo que de alguna manera... La vieja hipótesis de que la inspire. Yo digo simplemente, digo que la ponga en fluir a crítico, que vos te olvides del rollo, que empieces a fluir sin criticar y que empieces a fluir en un campo totalmente distinto. Yo no te puedo decir el placer extraordinario para los que escribimos, por ejemplo, ficciones, de entrar a un pequeño universo nuevo. Un universo que no, desde la semana pasada, no, menos, hace cuatro días caminando, encontré un pequeño universo para cerrar una obra que estoy escribiendo. Un localcito de galería frente a la estación Ramos Mejía en la que alguien intenta vender libros y no va nadie. Y está todo el día solo en el localcito, le pone de nombre Biblos por libros, por libros y los vecinos sienten que Biblio tiene que ver con Biblia y le rajan como a la peste. Ese pequeño universo de alguien todo el día metido en una galería esperando que entre alguien. Me deprimí. Ese mundo... Me encanta. La alegría. Te digo, se me partía la cara de alegría de sentir ese es el cierre de la obra. El cierre de la obra es alguien encerrado en una galería frente a la estación de Ramos. ¿Qué tengo que hacer ahora? Agarrar el coche, irme, tal cual. Y estar todo el día para ver qué se siente. Sí, por supuesto. Está bien. Por eso digo que es extravagante como a lo que nos dedicamos es raro. Entonces, claro, uno cuenta como labura y dice, ah, mirá, cuando te ganás la vida. Sí. Mauricio, ¿vos no usás celular? No. Y eso ya igual es un punto de partida. Digo, tenés un montón de tiempo más para no distraerte con pelotudeces y también navegar tu mundo interno y descubrir nuevos lugares también. Que esto no nos pasa porque estamos, yo pierdo muchísimo tiempo ahí. La cantidad, toda la gente, pero nunca, nunca usaste? No, 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 ni siquiera, digo, ni siquiera sabría encenderlo si es que encender aplica a lo que alguien hace con un celular. No, no, no lo sé, no lo sé. Tengo la suerte que mi compañera, mi amor, cuando tengo algún apuro, por ejemplo, cuando me dicen, grabá un videíto de que si yo te voy a grabar un videíto, Moni, Moni, entonces Moni me da horario, ¿viste? Bueno, ahora vamos a 5 de la tarde te hago. Quiero decir, yo sé que es necesario ahora para viajar, te bajás en Aeroparque, querés tomar un taxi, si no escaneás un QR, te echan a la mierda. No, pero es verdad, es verdad. Ver un mapa, ¿entendés? Ver un mapa. Tienes todo ahí, ahora es mucho más cómodo, pero digo, evidentemente podés vivir sin teléfono porque vos sos la prueba de que se puede. Se ve bastante feliz por no tener teléfono. Por supuesto. Elérgico. ¿Cómo es? Nunca lo, no lo incorporé porque no lo necesitaba, porque mi trabajo no lo necesita. Esto no significa que yo no me pase algunas cuantas horas con la compu prendida, navegando en internet, con cuatro diarios abiertos, con una red social, enviando mail. Quiero decir, no es una desconexión, es simplemente desconexión, la desconexión de lo portátil. Lo que me complicaría es si yo me voy a una estación de subte para que mi cabeza funcione fluyendo a crítica, mal haría en tener el... Y es que el servicio del TOC que tenemos todos, el de sacarlo... Sin parar. En primer tiempo muerto que tenés, lo rellenás con algo. Bueno, cambiar eso por la libretita sucia es un placer extraordinario. ¿Y Netflix, televisión abierta, algo de eso, ¿ves? Sí, Netflix, Netflix y alguna más, qué sé yo, que siempre algún amigo te pasa la membresía. Si fuera... También la historia, siempre se puede colgar uno. Exactamente. Pero si la Argentina fuera un guión de una historia, una novela, ¿en qué momento estaríamos? No lo sé. Porque eso sí te saca la rutina. Actualidad Argentina te saca la rutina. Sí. Varieté. Sí. ¿Ves Varieté? Es Varieté. Mirá, si uno tuviese que pensar los géneros, digo, los géneros, nosotros hemos tenido mucha tragedia. Hemos tenido tragedia. La tragedia, la característica de la tragedia es, hay alguien que marcha hacia su inevitable destrucción y no puede parar. Nosotros hemos tenido tragedias. Eso siempre está latente, eso. Parece como que siempre estamos a punto de marchar hacia la destrucción. Nunca sentimos que estábamos realmente listos. Pero, por ejemplo, durante la dictadura había tragedia porque la verdad que el clima que se vivía era un clima trágico, no había alegría en las calles o no había. No, no, de hecho, era prohibida la alegría. De hecho, la alegría estaba prohibida. Hemos tenido parodia, digo, con el riojano, hemos tenido parodia de un presidente que se sube una Ferrari y corre a 250 kilómetros, bailar. Grotesco, grotesco. Sí, sí. Por momento fue un policial también. Por momento, por momento policial. Hemos tenido drama, el drama es, la característica del drama es alguien lucha contra la adversidad. Digo, se lucha. A veces el drama termina bien, a veces termina mal. Hemos tenido comedia donde todo, donde todo es pasatista. Yo digo, ahora tenemos teatro de variedades porque la sensación es no se arma, no hay relato. No hay trama. No hay trama. De hecho, vivimos en un gobierno que tiene claramente un pensamiento paradigmático. Piensa únicamente en cifras. No puede pensar fuera de las cifras. Leí ayer una entrevista a algún funcionario del gobierno en el diario La Nación donde decía, bueno, con mi ley podés hablar tres horas de economía pero si hablas cinco minutos de política empiezas a bostezar. Digo, hay algo donde vas al relato, donde vas al suceso mismo. ¿Por qué? Porque hay un pensamiento lógico-matemático. Entonces, ahora no hay historia. Hay como fragmentos y también y hay como pequeños números. Las sensaciones todos los días tenés un número diferente. Es como pasaba en el varieté. Entraba un cómico, entraba un cantante español entraba uno que tiraba cosas al regalo. La sensación es quién es el relato. Viste que todo varieté tiene un presentador y el presentador es el que une todo. Lo que todavía no encontré es quién es el presentador. ¿Quién está manejando él? Ahora entra vos y ahora entra vos. Está muy bien eso. Si es que está claro. Si es que existe. O si no estamos en problemas graves. Anárquico el varieté. Está bien. Anárquico el varieté. Por momentos entra un domador, un payaso. No sabés quién está a cargo. Bien, hay que ver. Estamos hablando con Mauricio Cartoon y yo te pregunto me acordé del extracto que vi. Ahora me acabo de acordar. Y vos hablabas de la importancia de la cultura en una sociedad. La importancia. Porque a veces como decís vos como número es verdad uno mira el número y dice ¿sabés qué? Recorté esto, recorté esto, recorté lo otro. Hoy hablamos del deporte. Decís notas hombres y vemos pocas medallas porque tiene que haber algo importante respecto al deporte que es verdad que este gobierno lleva hace poco y el último fue el de Alberto y uno se imagina cuatro años un ciclo para empezar a ver resultados deportivos que se pueden dar o no. Pero la cultura que sí se fueron recortando muchas cosas ¿por qué es importante en una sociedad? Mirá, digo, la cultura... ¿por qué me va a cambiar la vida a ver una buena película obra de teatro? Con eso no como. En realidad es cierto, es extremadamente cierto. Pero si vos no ves una película o una obra de teatro no lees no tenés una cultura en común con el de al lado y si no tenés una cultura en común con el de al lado es muy difícil que dentro de poco estés ganando plata. ¿Por qué? Porque los pueblos toman la energía de la cultura no la toman de otro lado. Los pueblos toman la energía de algo común. La cultura en realidad es el medio de vibración común. Hay un medio de vibración común. Pasa, por ejemplo, en el teatro. Vos vas a ver una obra de teatro y alguien se ríe a destiempo y vos le decís ¿qué carajo te reís? Es como la sensación de no estamos sintonizados, no tenemos sincronía. Pero cuando todos reímos al mismo tiempo tenemos la sensación sin decirlo de somos pueblo. Como cuando ganamos la Copa del Mundo. Por ejemplo, que por cierto es un hecho cultural muy importante. el resto de los hechos culturales tiene que ver justamente con estas inteligencias de las que hablamos sobre todo la narrativa. ¿Qué historia nos contamos en común? Nosotros seguimos siendo Martín Fierro. Es inevitable que hay algo del mito de Martín Fierro por ejemplo que está presente. Digo Martín Fierro por tomar algo es interminable la cantidad de ejemplos. La cultura es imprescindible porque es larga masa es lo que sostiene ladrillo con ladrillo y es el que hace la pared. Si vos haces una pila de ladrillos sin ponerle cemento dura lo que el agua entre los dedos se deshace. Lo que se construye sin cultura es simplemente eso es cosas en equilibrio. Lo que nos solidifica es la cultura. A ver simplemente vos fijate durante décadas atrás fui curador del Festival Internacional de Buenos Aires por ejemplo y entonces tenía de teatro tenía contacto con distintos países por ejemplo a los que uno invitaba y vos veías rápidamente los países que tenían cultura sólida y que inmediatamente las embajadas te empezaban a ofrecer te mando este espectáculo te mando este espectáculo te tengo esto es decir tenían un orgullo extraordinario y también la sensación de yo te mando algo para que veas como pensamos nosotros para que valorices como pensamos nosotros había una valorización de la cultura extraordinaria pasaba en España pasaba en Francia pasaba en Alemania Reino Unido digo continuamente tenías esa sensación de no, no, no ustedes tienen un festival yo te mando algo como ahí como le decían ah, que pícaro que soy conseguí cosas gratis y ellos que pícaro que soy te mandé nuestra cultura mandé mi cultura anda ahí tenés cuando vos salís diciendo que extraordinario los franceses que sensibilidad los franceses que inteligencia que conmovedor el teatro español lo que estás haciendo es incorporar también las vibraciones de ellos no tenemos otra manera de vibrar en común que digo las otras maneras que tenemos son absolutamente pasajeras el me gusta hay algo me causa gracia cada tanto aparece esa foto de mi ley me gusta y me digo en realidad es el gran signo de su comportamiento es el me gusta pasa dura lo que un posteo es frágil no se comparte tanto se demonizan los consumos culturales y ahora pareciera que hay una brecha entre los que piensan no que el cine es un robo como que estás alimentando a gente como si fueran todos planeros los que se dedican al arte es el pensamiento paradigmático el que te decía es el pensamiento lógico matemático donde vos decís en realidad son los números si no da ganancia la industria del cine bueno Turzenegger ayer por ejemplo en una manifestación diciendo bueno hubo películas que tuvieron cuatro personas inviten a la familia hay algo donde nadie sabe cuáles fueron esas películas ni por qué razón tuvieron cuatro espectadores porque nadie hace una película salvo que tuviese un devenir accidentado que puede haber efectivamente pasado pero ese pensamiento es el pensamiento yo también lo escuché decir por ejemplo a Turzenegger su mujer fue funcionaria del Fondo Nacional de las Artes en algún momento y entonces él tenía más o menos claro y decía pero para qué se saca plata de algún lado para dársela a alguien si esa plata también se la está sacando a la cultura ¿por qué no la dejás y gira? no si vos la dejás va a parar a los que tienen gran recaudación justamente lo que hace el Fondo Nacional de las Artes es toma una recaudación de las cosas comerciales o más populares exactamente de ahí es donde entra el grueso y con eso por ejemplo se lo puede dar a un pibe que quiere empezar a estudiar danza y tiene su primer subsidio para hacer la cosa más rara del mundo porque en el barrio si querés estudiar danza ni tus padres lo van a hacer porque no quieren porque tienen miedo que te metas en ese ambiente hay algo extraordinario cuando uno ve por ejemplo a los artistas que hablan de cómo un estado presente los ayudó yo tengo mil ejemplos en mi en mi propia experiencia ese estado presente que ayuda entonces el otro pensamiento ese pensamiento económico no dejala si la plata circula va a parar a algún lado no si la plata circula va a parar a las corporaciones si la plata circula va a parar a las empresas nunca va a ir a parar a alguien que quiere que a los 12 años quiere empezar a estudiar danza estamos hablando con Mauricio Cartún que lo podemos invitar otro día porque nos da mucho más y además es dramaturgo el papá de Caro Pardíaco como habíamos dicho tenía que llegar tenía que llegar pero para el final pero para el final para el final sí fanático del cuelgue podemos decir pero está haciendo la viscómica ¿no? sí la viscómica los sábados 19.30 en el Centro Cultural de la Cooperación sí ahí lo estamos viendo quinta temporada tengo que decir lleva mucho tiempo la viscómica quinta temporada mira estrenamos en el 2019 tuvimos ahí después con la pandemia tuvimos un puente un valle un precipicio un precipicio ¿qué es la viscómica? mira la viscómica espectáculo que digo que junta algunas ideas que a mí me conmueven sobre todo el lugar del artista frente al poder ¿no? ¿qué es esto? ¿cuál es el límite del artista frente al poder? pasado a un contexto cómico un contexto de humor la historia de una compañía de teatro española que durante la colonia durante el virreinato se viene a Buenos Aires soñando con encontrar nuevos públicos porque le está yendo horrible en España de hecho tomé un personaje que ya lo que es parodiado hasta por Cervantes que es un comediante que se llama Angulo el Malo para diferenciarlo de otro al que llamaban Angulo el Bueno Angulo el Malo le va mal le va mal en España y se viene con un dramaturgo al que explota el que le financia el viaje se vienen a Buenos Aires creyendo que Buenos Aires iba a ser una plaza no saben a dónde vinieron no saben a dónde vinieron se encuentran con barro y contrabando que es lo que no te dice nunca la revista Villique no te explicaban nunca en el colegio eso que en realidad Buenos Aires era la ciudad del contrabando era el gran puerto del contrabando de hecho hay una historia muy linda que nosotros tenemos un día del año que es el día de la industria festejamos la primera exportación de manufactura desde el río de la plata hacia Europa lo interesante es que cuando ves las actas de Indias en el archivo de Indias ves las actas de ese viaje cuando llegó a España y abrieron barriles encontraron que en algunos barriles que debían contener materia manufacturada traían en realidad plata del Potosí el día de la industria en la Argentina es el día del contrabando mirá que lindo mirá el día del contrabando es precioso eso también es una forma de narrar no te das cuenta que efectivamente estamos hablando de eso cuando vos podés recuperar desde el archivo de Indias que en términos históricos nuestra primera manufactura fue contrabando entendés está muy bien amigos y amigas bueno la viscómica funciones sábado 19.30 estamos hablando con Mauricio Cartún podés escribirle por Facebook porque no usa el celular escribirle por Facebook mandar una carta está haciendo un seminario también ah sí sí el sábado que viene a las 11 de la mañana digo cualquiera que quiera aprenderse conozco mucha gente que fue a estos seminarios estaban todos chocos en realidad es un seminario de proceso creador en el teatro digo escritura montaje y postproducción pero lo hago alrededor justamente alrededor de la viscómica hago un desmontaje del proceso creador de cómo fue que lo hiciste exactamente cualquiera que se pueda leer la obra y andá a ver el espectáculo y después durante dos horas yo lo que hago es un desmontaje del proceso cuáles son las herramientas por ejemplo utilizadas en cada caso los criterios tips por qué no digo hay algo ahora de la cultura del tutorial que inevitablemente uno termina adoptando también digo algunas cosas que tienen que ver cómo escribir una obra de teatro youtube punto uno me lo va a explicar yo estudié cuando yo empecé en el año 70 estudié con un libro que era cómo escribir un drama de un húngaro que vivía en Estados Unidos Laios Segri y todo el mundo me decía no cómo vas a estudiar de un manual a mí me dio vergüenza durante un tiempo hoy lo recuperaría el chabón gracias Mauricio por haber venido gracias a ustedes por invitarme de verdad amigos Mauricio Cartoon pasó por acá nosotros vamos una tanda y viene Eiti y seguimos dale